hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les quiero compartir la segunda parte de lo que vendría siendo mi colección de aretes y pues para no hacer el vídeo tan largo vamos a empezar y los primeros que les quiero mostrar son estos miren qué bonitos están estos son de maderita y están pintados así en azul y tiene lo que es el centro verde con las manchitas blancas y tienen estas cuentas también de maderita y están así miren el par qué bonitos están en segundo lugar les quiero mostrar estos miren estos son como unas alitas de mariposa en color rosa y con sus cuentas aquí estamos como cristalinas en color rosa también miren qué bonitas están por aquí se les zafó un arito y pues vamos vamos voy a mostrarles el tercer par miren estos son así y tienen esta esta piedrita en color verde como un menta y son ligeros realmente no pesan estos serían los terceros como cuartos les voy a mostrar estas como arracadas que si están grandes pero también no están pesadas tiene lo que es esta como pompón borlita en de peluchito en color azul y estas piedritas estas bolitas son de madera y están ligeritas la verdad es que no pesan y las siguientes son estos miren estas figuras geométricas muy curiosas y tienen lo que son las piedritas en color como verde y aquí el detalle en azul que las hace una combinación bien bonitas y los sextos que les quiero mostrar son estos son como unas florecitas que vienen así una viene como de este lado derecho el otro del otro lado estos son más cortitos pero también están muy bonitos y los siguientes los séptimos serían estos miren estos son de plástico de acrílico y también están muy simpáticos como brillan tienen como glitter muy bonitos el rosa unos triangulitos como doblados y los siguientes son estos que son larguitos y tienen también una florecita de tela estampada que también me gustan mucho los novenos creo que los otros eran los octavos miren son estas como si fueran unas arracaditas y también me gustan bastante los decimos hay estos también son de los que me encantan miren tiene muchos colores es multicolores también hermosos los onceavos estos no están tan largos estos están cortitos son unos moñitos en color café y tienen el detalle del botón en el centro pero también me encantan también están muy curiosos y de estos los tengo creo que en rosa y blanco estaba buena la barata y estos que suenan como cascabelitos y son unos corazoncitos miren estos también me encantan y son ligeros o sea no pesan están súper ligeritos y pues me han durado porque ya con estos tengo bastante tiempo son de los primeros y no se me han manchado no se me han echado a perder y pues este sería mi segundo vídeo espero que les haya gustado me dejen su opinión en los comentarios su dedito arriba si es que les gustó y también me gustaría que si pueden ponerme cuál de ellos fue su favorito y pues nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan un fuerte abrazo bye bye bye